Y por último, en deportes, les hablamos de dos actividades que podrán disfrutar los vecinos próximamente. Se trata del Campus de Semana Santa y de la Masterclass de Zumba del próximo día 7 de abril. La Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Manilva, junto con el Club de Baloncesto de la localidad, han organizado una nueva edición del Campus Multideportivo de Semana Santa. Según el área dirigida por Agustín Vargas, este campamento se desarrollará desde el lunes 26 al miércoles 28 de marzo, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Complejo Deportivo de Las Viñas. Esta iniciativa está destinada a jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. El precio es de 15 euros, o 5 euros el día, en el que se incluye el transporte en autocar de los alumnos de otros núcleos poblacionales. El plazo de inscripción finaliza este viernes día 23, y para realizarla, o bien obtener más información, pueden dirigirse a la Oficina de Deportes, junto al campo de fútbol, o llamar a los teléfonos 600 07 43 52 y 619 74 24 32. Por otro lado, y también desde esta misma Delegación, se informa que el próximo sábado 7 de abril, nuestro municipio acoge una sesión de Zumba Fitness, cuyos beneficios irán destinados a la Escuela Municipal de Expresión Corporal y a Maxi Arena, que requiere de costosos tratamientos después de sufrir un accidente. Esta actividad benéfica se desarrollará en el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva, de 12 a 2 de la tarde, y contará con los mejores monitores de esta disciplina, como Miguel Ángel Moreno, Bianca, Esteban Garruba, Ose, Fernanda Bailán, Priscila, Cristian, Jesús Guillén, Toni Xin Ling, Quique, Tere Garrido, Rafa Pérez, Michael Jimena, Gema Vélez y Jessica Quiñones. Además se contará con Zumba Wear Cádiz. El precio de las entradas es de 5 euros, y con el número de la misma, podrán optar a conseguir muchos regalos mediante sorteo, gracias a los numerosos comercios que se han volcado con esta iniciativa. Para más información acerca de esta actividad organizada por el Área de Juventud y Deportes, pueden llamar al teléfono 654 05 46 40.